¿Qué es la Agencias? Las chicas mexicanas tienen a sus favoritos. En la app donde las mujeres tienen la primera y la última palabra pues solo ellas pueden iniciar una conversación, se buscaron características físicas muy específicas que nos habla un poquito de lo que buscan las chicas en la actualidad en el que podría ser su galán perfecto. Tatuaje barba, pero la ciencia asegura que los barbones son más infieles. Pelirrojo cabello largo güero pachoncito los pachoncitos que curiosamente sacaron por completo de la lista a los hombres delgados o de cuerpo atlético. En cuanto a intereses y estilo, las chicas pusieron mucha atención a los hombres que se consideran hipsters, y pensábamos que esa palabra ya ni se usaba, rockeros y que buscaran una relación seria. Barba tatuaje serfero.